La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que te recordaremos Que te recordaremos Que te recordaremos Yo quisiera verte ahora como la primera vez Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda, 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 Cuba linda siempre te recordaré Siento que me regaña el corazón Porque mis lágrimas son tu llanto Siento que me regaña el corazón Porque mis lágrimas son tu llanto Y no sé si es que te quiero tanto Que hay veces me voy lejos de este mundo No sé si es del amor que yo siento por ti No sé si es del cariño que te tengo Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regaña el corazón Y otra vez Oh, 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 oh Siento que me regaña el corazón Porque mis lágrimas son tu llanto Siento que me regaña el corazón Porque mis lágrimas son tu llanto Y no sé si es que te quiero tanto Y hay veces me voy lejos de este mundo No sé si es del amor que yo siento por ti No sé si es del cariño que te tengo Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regaña el corazón Y no sé si es del amor que yo siento por ti Y no sé si es del amor que yo siento por ti No sé si es del amor que yo siento por ti Por qué me lo quitas, por qué me lo quitas, si tú me lo das, por qué me lo quitas. Por qué me lo quitas, por qué me lo quitas, por qué me lo quitas, por qué me lo quitas. ¿Por qué me lo quita? Ay, corobita, corobita Lo que se da no se quita ¿Por qué tú me lo quita? Estalla con ese color ¿Por qué me lo quita? Si tú me lo das ¿Por qué me lo quita? Ay, corobita, corobita Lo que se da no se quita ¿Por qué me lo quita? Este cariño parece mía ¿Por qué me lo quita? ¿Cómo está? ¿Por qué me lo quita? ¿Cómo está? 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 ¿Cómo? 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 Dumbé, dumbé, dumbé Dumbé, la cual te anda Sin zarabanda está, seré, seré A lo brillando, se esta fue boca Dumbé, dumbé, dumbé Dumbé, dumbé, dumbé Dumbé, dumbé, dumbé Dumbé, dumbé, dumbé Lume, 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 lume Lume, 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 l Lundé, lundé Lundé, la puerta y la puerta Si se arrega, la puerta y la puerta Aboquillando, se les aguer, Yo mame Yo Huacu en el Congo 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 Kala Marecu Marecusada Yo mame Yo Pongo no calla muchacho cuando llega la tierra, pongo no calla Pongo no calla muchacho, 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 pongo no calla a un romper Craft de Compia Cuidru, Craft de Compia Cidrón de concules en Medellín de concules en Concar vaSTo, con Fedela de concedes Cuidó poco carabando Tachiquitico, camina grande Chiquitico, camina grande, Chiquitico, camina grande, Chiquitico, camina grande, Mira la candela colora, Que bonita, ¡Mira la cantidad de olorá! ¡Mira la cantidad de olorá! No come si guanana, no come si guanana Ya está robando pa 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 Guacu Nangongu Guacu Nangongu Salamarecu Ya está robando pa Eso es Bravo, bravo Guacu Nangongu 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 La canción que será divino Yo me muero como mi gris Yo me muero como mi gris Yo quiero seguir tu actuado perdido Quiero ser a la zurda más que mi extra Yo quiero hacer un congreso del olvido Yo quiero rezar a poco un grito nuestro Dirán que no tome moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo seguiré soñando travesuras Acaso multiplica pares y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando vivo que fui Sabrá Dios que será divino Yo me muero como mi gris Yo me muero como mi gris Dicen que me arrastrarán con sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Dicen que me arrastrarán con sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Me machacarán mis manos y mi boca Que me arrastrarán los ojos y el trabajo Que me arrastrarán con sobre rocas y el trabajo Que me arrastrarán con sobre rocas y el trabajo Que me arrastrarán con sobre rocas y el trabajo Que me arrastrarán con sobre rocas y el trabajo Y ahora Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.